Papáis, protege lo que amas. Presenta La noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unintel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora le presentamos nuestro avance informativo. Fallo corte de justicia, Evo Morales se reúne con expresidentes y excancilleres para fortalecer la estrategia boliviana antes del 1 de octubre. Transporte pesado se movilizará el 8 de octubre, bloquearán carreteras y pasos fronterizos, exigen un nuevo código tributario. Bar clandestino, 20 personas fueron arrestadas, estaban en un local en la zona del cementerio, los vecinos piden mayor seguridad. Muerte del bebé Alexander Patricia Pacajes, juez del caso, señala que el audio difundido sobre la inocencia del principal acusado es falso. Banda de auteros de Iprobe detiene a una organización criminal que operaba en el alto. Robaban autopartes para el mercado negro. Atraco en Cochabamba, dos personas fueron heridas en un atraco en una granja. Seis sujetos encapuchados armados buscaban una caja fuerte. Reunión de la Comebol, presidentes de las federaciones del fútbol del continente se reúnen en La Paz. Esta tarde será el primer encuentro en Bolivia. El desarrollo de toda la información en instantes, acompáñanos. La Paz, protege lo que amas. Presentó La noticia del momento.